hola qué tal cómo estás soy en sandoval y te doy la bienvenida como siempre todos los miércoles a este espacio de magia hoy nuevamente secretos milenarios de oriente para ti hablaremos de las campanas de viento muy utilizadas clavos por la cultura oriental para anular aunque no lo creas los malos espíritus las energías negativas son rechazadas a través de estos de estos que tú los reconocerás inmediatamente cuando te muestre la imagen cada uno cada tubito están compuestos por tubos pueden tener distintos números de tubos de hecho el aire pasa a través de ellos y están hechos de determinada manera que cada uno prácticamente tiene una nota musical y al toque entre uno y otro a partir del movimiento del aire y del viento que los moviliza de hecho sonarán sonidos muy armoniosos que generan también calma elevan el ki quiere decir elevan la energía neutralizan cualquier energía negativa por lo tanto alejan también maleficios purifican los espacios y hoy vas a conocer un poco más de ellos cómo utilizarlos para que puedas tener salud bienestar familiar y de hecho todas las cosas que deseas así que vamos a empezar con el tema de la salud si te sientes mal y si de repente no te sientes bien con tu familia una campana de viento con cuatro tubos sea de bambú o de madera como lo puedes ver ahí en la imagen es lo ideal esto te va a ayudar definitivamente a traer paz armonía con los tuyos con las personas que quieres puedes neutralizar aunque no lo creas también energías negativas y es importante tenerlo en la dirección este de tu casa por donde sale el sol ahí puede ser que lo cuelgues en alguna esquinita siempre trata de que también esté en un espacio donde puede circular un poco el aire porque es importante que suene porque a través del sonido vibratorio incluso musical que ellas tienen van a liberar una energía de paz y de armonía para tu salud o para tu familia increíble bien vamos a hablar ahora del bienestar en general para que tú te sientas bien con todos los tuyos y esto es cuando de alguna forma quieres proteger tu casa aquí por lo tanto lo vas a tener que ubicar a esta campana de viento en la parte exterior en la puerta exterior de tu hogar que es la conexión en realidad entre el mundo exterior y el mundo interior simbólicamente la puerta o el digamos el nivel que separa el mundo en general de tu intimidad y para cuidar tu casa tu intimidad para que no ingrese la mala energía puedes colocar ahí también en la entrada este elemento puede ser que sean de 8 tubitos para que tengas una conexión súper fuerte con la posibilidad de limpieza de purificación de alejar malas energías de hecho enemigos enemistades personas que de alguna forma no te quieren bien se mantienen como alejadas incluso visitas desagradables para que se limpien esas malas energías bien tenemos la siguiente para la prosperidad tiene una ubicación importante bueno aquí creo que tiene los 8 tubitos que habíamos mencionado si esta tiene 8 pero bueno te vas a ubicar una de 8 tubos y particularmente que sea de madera tú no sabes el fuerte poder que tiene la madera es una gran transmisora de energía incluso a los tarotistas nos aconsejan siempre leer las cartas en madera en una mesa de madera para que haya de hecho una vibración diferente mucho más positiva entonces estos tubitos de madera 8 en total de estos cortavientos de estas perdón campanas de viento te van a ayudar a atraer la prosperidad si lo ubicas particularmente particularmente en la zona del sureste de tu casa en ese punto deben de estar para que puedas activar temas de dinero para que puedas sentir el flujo económico y que no falta absolutamente nada en el hogar si deseas saber de hecho mucho más de magia mucho más de estas campanas especiales puedes ingresar a yansandoval.com consultas en línea somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti espero este programa te haya servido compártelo si es así y nosotros nos encontramos el próximo miércoles chao